Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. ¡Qué calor en la capital! Ahora sí que empezó el verano acá, por lo menos en la región metropolitana. 33 grados, olvídense la locura. Dato curioso, muchachos. Estamos a exactamente dos años del plebiscito para elegir al nuevo presidente. 23 de noviembre del 2025 son las próximas elecciones. Y por último, quiero que me escuchen bien ambos sectores. Martes, tengo bomba. Ustedes saben, llamamos a distintas personalidades, gente de la política, de la sociedad civil, a que vengan a debatir, a instalar sus posturas, con argumentos, defender el texto. Muchos nos han dicho que no traemos a tal persona, que por qué no llaman a este, que por qué no llaman a este otro. Bueno, ha confirmado. Para el próximo martes, Tere Marinovich se instala en Sin Filtros el próximo martes, señoras y señores. Señores, olvídense, olvídense lo que se viene el próximo martes en Sin Filtros. Arranco presentando la banda que me acompaña el día de hoy, señoras y señores. Un clásico de la casa. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Contento, doblemente contento el día. Doblemente contento. Sí, primero estoy muy contento porque no me voy a adelantar a la presentación de los invitados del panel que constituye hoy día la opción de la favor. Pero estoy bastante contento de ver a esta derecha trabajando de forma unida, como siempre debe ser, y pensando sobre todo en los desafíos electorales que se nos vienen por delante. Eso me tiene bastante contento, muchachos. Ojalá dure eso. Y que dure, efectivamente. Ojalá que dure. Y lo segundo, estoy contento porque me toca una vez más salir a hacer una pequeña defensa de lo que fue una declaración de un panelista emblemático de Sin Filtros el día de ayer. Me refiero a Gabriel en parte. Que parece que cuando habla Gabriel la prensa se para, sobre todo en los medios más de izquierda. ¿Cómo serán las repercusiones de la declaración de Gabriel en parte el día de ayer que dijo que votar a favor era votar en contra del gobierno? Que hasta Marta Lago salió a contestar en Twitter. Se pegó un break ahí entre sus habituales vituperios para poder contestar a mi compadre Gabriel en parte. Yo le preguntaría a la Marta si su yerno devolvió las lucas o todavía no las devuelve. Porque el ministro Montes está pidiéndole que las devuelva. Pero parece que vaciaron las cuentas corrientes de ProCultura, ¿o no? Debería llamar a su yerno primero antes de estar preocupándose de lo que diga Gabriel en parte. Ahora Marta, gracias por seguir el programa todos los días. Sabemos que esta cuestión es adictiva. Paré, paré también. Hoy día tenemos bombita. Y lo quiero vincular con lo que dijo Gabriel en parte el día de ayer que votar a favor era votar en contra de este gobierno. Y sí, hay que ratificarlo. Votar a favor hoy en día es votar en contra del gobierno. Pero no solo del gobierno, que es lo más importante. Es votar en contra de las ideas de la izquierda radical refundacional de Chile. Si a mí no me importa Gabriel Boric, no me importa Giorgio Jackson. Si lo podéis cambiar, son todos iguales por lo demás. Entonces, piensan todo lo mismo. Me interesa debatirle la idea. Y hoy día Eduardo Frey dice, yo voto a favor. ¿Y por qué el presidente Frey vota a favor? Porque está en contra de las mismas ideas que impulsaba el gobierno, que impulsaba Gabriel Boric, que impulsaba Giorgio Jackson, que impulsaba Elisa Loncón, que impulsaba Jaime Baza, que impulsaba Fernando Batria, que impulsaban todos los muchachos de la Convención Constitucional. Sí, del gobierno, pro gobierno, porque son las mismas ideas y son importantes. Frey dice, acá hay un comité de expertos. En el proceso anterior, no lo había. Acá hay consejeros electos de forma mesurada. En el proceso anterior, ciento y tanto. Acá hay un comité técnico de admisibilidad. En el proceso anterior, no lo había. ¿Por qué no reclamaron nunca el comité técnico de admisibilidad, los consejeros de izquierda? No tenían idea. Recursos ante la Corte Suprema, en el proceso anterior, tampoco lo había. Lo que es más importante son las ideas. ¿Por qué votar a favor es votar en contra de las ideas del gobierno, del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Socialismo Democrático? Bien simple. ¿Por qué esta constitución plantea un seguro único de salud? La izquierda no quiere eso. La izquierda quiere un prestador único de salud, sin libertad de elección. Esta constitución plantea los partidos políticos más fuertes. Lo que quiere la izquierda son más partidos, más partidos chiquititos, más partidos callamperos, partidos liberales, ¿cuánto? 1,17 creo que tiene Vladito. Esta constitución plantea una defensoría de las víctimas. La izquierda no quiere defensoría de las víctimas. La izquierda no quiere preocuparse de las víctimas. La izquierda lo que buscaba en el mamarracho constitucional era incluso asegurarle el derecho a votos a los condenados, que están hoy día en las cárceles. Esta constitución plantea la modernización del Estado. La izquierda en el pleno de mamarracho no lo quería. Esta constitución plantea una agencia nacional contra la corrupción. La constitución que quería Gabriel Boric no la tenía. Cuando hablamos de que votar a favor es votar en contra del gobierno, lo que estamos diciendo realmente es que hay que votar en contra de las ideas del presidente de la República. Y esas ideas que representa el Frente Amplio hoy en día lamentablemente le hacen daño al país. Si usted quiere que el país crezca, vota a favor. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. A lo largo hoy día, Pancho, partió... Tres minutitos. Pancho Rego está cronometiendo sus presentaciones. Ya, sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy. El chat va a explotar. Es acelerante puro. Es la reencarnación de Gladys. Eso me gusta. Ex candidata constituyente, hoy encargada de unidad y género feminista, junto a nosotros, amiga del programa, Valeria Cárcamo. ¿Cómo está, Valeria? Mira, estoy mal. Voy a empezarlo así, porque el día de ayer fui al hospital por un tema de urgencia de salud, lamentablemente. Personal suyo. Personal mío, sí, de salud. Y tuve que partir inmediatamente porque era una urgencia. Y en el camino mi amiga me dice, oye, vámonos a una clínica privada porque te atienden mucho más rápido. Entonces yo ahí vi lo que me estaban diciendo al frente que le dicen a todo Chile. Ahí tuve mi derecho de elegir. Entonces dije, bueno, tengo el público y tengo por otro lado la clínica. Voy a elegir. Fui por sobre 100 mil pesos y nos fuimos corriendo al hospital público. Entonces, ¿a dónde fui? Al hospital Van Buren en Valparaíso. Y encima, entrando ahí, hubo justo un motín en la cárcel. Y ese motín en la cárcel estaba lleno. Estaban gendarmes, estaban los presos, personas adultas mayores, los migrantes. Estábamos todos ahí, colapsados. La gente estaba en el hospital. Se estaban atendiendo en los pasillos, en los asientos, por donde sea. Incluso a mí me pusieron, bueno, una parte de un suelo. Compartí el fierrito para dónde poner el suelo con el compañero de al lado porque estuvimos conversando. Conversé con una siempre política, conversando con la señora de al lado también. Me estaba contando sus situaciones. Y de todas esas situaciones me di cuenta del proceso de libertad de elegir que le mienten la gente acá al frente porque al final se iba para la clínica y decir, oye, pero tengo que pagar, váyase nomás al hospital. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, a las personas con las que estuve ahí, a los obreros, a los conserjes, a las personas que trabajan en el hogar, ¿ustedes realmente creen que los cuicos que escribieron esta constitución quieren que usen sus clínicas? ¿Creen que quieren que suban de Plaza Italia a Parría? ¿Ustedes creen que quieren que vivan con ellos? ¿Creen que sus hijos estudien con sus hijos? ¿Acaso no recuerdan? Y obvio que no. ¿Acaso no recuerdan cuando la gente se manifestó en Portal La Dehesa? Ese video, ¿cierto? En Portal La Dehesa. ¿Y qué le respondieron los que se estaban manifestando? ¿Váyanse a su población rotospicante? ¿Eso le dijeron? Entonces, esta constitución republicana, de los más alejados de la realidad, constitucionalizaron la ISAPRE, la AFP, porque jamás han vivido lo que se vive realmente, jamás han empezado un hospital público. No conocen de la realidad de esas personas. Entonces, acá, las tres siguen cuidándose entre las tres comunas y a costa de toda tu plata. Y acá, para que la gente de al frente le moleste, cuando fui a pedir cuánto tenía que pagar, me dijeron cero. Política de Estado Gabriel Boric. Así funciona eso, estar cerca de la realidad. Pero acá, esto no le conviene para nada. Rechácelo, vayamos en contra, porque es transversal. Ni los republicanos les gusta la constitución. Están diciendo que están en contra, así que no hay dónde perderse. Y hoy día en este programa, vamos a escucharle miles de mentiras al frente. Pero no se preocupen, que llegue yo, vamos a desmentir todo. Ahí está, Valeria Cárcamo. No, vino con ventilador, se pasó. Vengo detonada, vengo detonada, hermano. Vengo detonada. Fíjate que me lo advirtió Fuele, me dijo, hoy vengo con todo, vengo con la pata arriba. Así, tipo maracanazo. Vengo así, policía, brasilero. Con todo. Ya.